Música Mi hija presentó fiebre y como ya yo lo había operado tres meses antes de la amíndole adenoide Yo me lo encontré raro porque la fiebre que le daban era por la amíndola Lo traje aquí ahí seguro, que es de aquí afuera de Matalaiga De Guisa que diga, perdón Ahí me le pusieron un paracetamol para bajarle la fiebre La fiebre se le bajó, a los 10 minutos volvió y le subió de nuevo Le pusieron una inyección para bajarle la fiebre por la naiga Y una de este lado para los vómitos, un dramidón Como a la media hora, le quita la fiebre, como a la media hora le sube la fiebre al niño Y ella me dice, mira mi amor, no le pudimos bajar la fiebre a tu niño Hicimos todo lo que pudimos, todo lo posible Lo medicamos con lo que tenía que medicarlo Le hicieron un hemograma Y ella dijo que estaba bien el hemograma, que no tenía nada, que no tenía peligro Que me lo lleve para la casa, porque ya yo habían hecho lo que tenía que hacer Y le cambié que lo bañara y le puse el apaño tibio Pues yo me hice que le siguiera dando a esta minofén Pero yo me fui para la casa con mi niño El niño, eso fue el viernes El sábado le sigue la fiebre y el domingo también Yo me asusto, me preocupo El lunes, cojo inmediatamente para el hospital No, yo lo llevo el sábado Y la fiebre le siguió el domingo y el lunes Y para no equivocarme Entonces, el martes lo llevo a consulta, al hospital Por pediatría Le enseño el hemograma que se le hizo allá en el seguro Ella me dice que el niño lo que tiene es una fiebre viral Una fiebre viral Que él te va muy jalado Que tiene un labio muy seco, que está muy deshidratado Me le dio una receta, un listín, dos recetas Una de cuatro y una de tres en cada hoja Que le diera tres sueros pedialites líquidos Porque estaba muy deshidratado Me indicó un antibiótico Unas ampollas para los vómitos y la diarrea Y que si el niño seguía malo, que lo llevara Cuando llegamos allá, a la emergencia Lo medican No se le bajara la fiebre al niño Le mandaron a hacer el hemograma En el hemograma dice que hay que dejarlo ingresado Por el hemograma Yo le pregunto a él que es lo que el bebé tiene Y me dice, tiene un dengue No ¿Eh? ¿Tiene un dengue de signo de alarma? Porque como que le cambiaron el nombre, yo no sabía ¿Tiene un dengue de signo de alarma? Hay que dejarlo ingresado Le mandó a hacer como 14 análisis más Fue como las 1 y 45 de la mañana Antes de eso el niño está malo, malo Y yo le explico Tiene las uñas moradas La mano morada, la boca moradita La encía morada No deja de sangrar ahí por atrás No cacao, sino sangre Sangre, 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 sangre Sangre, sangre Yo le digo a ella, mira amores Si hay que ponerle sangre al niño para que se me salve Se le compra Yo tengo una tía que trabaja afuera en el hospital Que tiene un laboratorio de ella Que su esposo juega con sangre La consigamos de una vez rápido Que no es por el dinero ni por no conseguirla Ah, pues vamos a tratar de hacerle el hemograma No pudo sacarle la sangre al niño Cuando ahí sí se la saca Que le saca un chin de sangre Saliendo y que hacerle el hemograma al niño Como la 1 y 40 Ella está todo diciéndose así Da la 1 y 50 Yo le digo, el bebé está malo Se me está poniendo mala Madre, usted es muy ansiosa Tiene que estarse tranquila Tiene que coger los sueños Pero mira, el niño está Me está bagonizando Y así, hetericado, así, hetericado Y con los ojos boiteados Y yo, mi amor, me desespero Me pongo llorarse, me va a morir el bebé Le pongo el oxígeno No coge oxígeno, no me respira Y yo, mi amor, el niño se me está poniendo malo El esposo mío se desespera Sale para afuera a buscar el médico Yo bocía como una loca No apareció nadie No aparecieron médicos Una sola foca apareció Ya después que el niño ya estaba Se me había muerto en los brazos Cuando yo vieron todo eso Llamaron a 3.000 médicos Cuando el niño estaba muerto Dicen que vamos a intentar Sobrevivir Se lo metió en un tubo Con el sangre herido Dicen que sobreviviendo A mis muchachos Como a los 10 minutos Nos llaman Al esposo mío a mí Vengan los dos Dama ellos dos Yo ya sabía que el niño Se me había muerto en mis brazos Llamé a mi cuña A mi suegra Ese te lo llama La familia entera Apareciendo para allá Porque se me murió a mí Yo lo vi cuando se me murió Y se me murió De una forma muy fea Como a los 10 minutos Dama la madre y el padre Pueden entrar Cuando entramos Que yo me murió Así que yo que fue Que se murió Y yo pasa que usted llamo Que esa es la que se había muerto Entonces cuando le dije Entrégueme al niño Para llevármelo No, que no podemos entregárselo No, no lo quisieron entregar Todavía es la hora Que no nos lo entregan ¿Cómo se llama? Raimon Raimon Antonio Ramos Santos ¿Cuántos años? Siete años Entonces hasta el momento Ellos se llegan a entregarlo No, no lo han entregado todavía ¿Ustedes no quieren que le hagan A la juventud? Ah, no sé Porque anda mi papá Mi cuñado Y mi suegro Para allá Nosotros estamos aquí En espera De que lleguen Ellos están De las 6 de la mañana Porque vinimos Cuando pasó eso Porque como a las 4 De tanta Después de las 2 Que murió Lucha y lucha No nos lo quisieron entrar Como a las 4 Vinimos para la casa Y a las 3 Ellos se fueron para allá A ver que podían hacer Se llevaron el nacimiento De bebé Y todos los pasos Que tenían que hacer Para sacar el bebé Y todavía es la hora Que no nos lo han dado No nos lo han dado